Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de los colores. En este caso vamos a hablar de los colores que se conocen como colores terciarios. En el círculo cromático son los colores que se encuentran en la parte de en medio, en este modelo. Y se reconocen porque son colores que están hechos con dos colores primarios, pero en diferente proporción. Por ejemplo, en el caso de los verdes, aquí tenemos el verde secundario. Es un verde que está hecho con cantidades iguales de amarillo y de azul. Pero en cambio, estos dos verdes que tenemos aquí son colores terciarios o verdes terciarios. Porque en este caso, este es un verde que tiene dos partes de amarillo por una de azul. Y este es al contrario, tiene dos partes de azul por una de amarillo. Y así sucede con el resto de los colores que conocemos como terciarios. Y en la práctica, tendríamos que un color secundario normal, digamos, se vería más o menos así, ya aplicado. Y si nosotros lo aplicamos, por ejemplo, aquí en esta especie de esfera, nos puede servir como para tener el tono base de nuestra esfera. Luego, podemos aplicar el verde terciario que tiene dos partes de amarillo por una de azul. Y lo podemos ocupar para definir las zonas de luz. Y finalmente, podemos aplicar el terciario que tiene dos partes de azul con una de amarillo para estas partes en donde requeriríamos un tono más oscuro para las sombras. Entonces, de esta manera es como se ven. Y esta es alguna de las aplicaciones que puede tener. Los colores terciarios, ya en la práctica. Así que bueno, espero que esta información les sirva de algo. Y hasta la próxima.